Hola que tal gente de X, bienvenidos a otro video mas de Tutoriales RedX Hoy tenemos un pequeño tutorial de como instalar Clash Royale en servidor privado Primero vamos a Google Chrome y van al siguiente link que les voy a proporcionar en la descripción Que inmediatamente los enlazara a esta pagina En la parte de aqui van a bajar y van a escoger que tipo de dispositivo tienen Si es IOS o Android, en mi caso es Android Asi que eligen Android Esperen un momento Y de nuevo los voy a volver a enlazar a otra pagina Vamos a esperar un momento Unos 5 segundos de espera, no es mucho Vamos a saltar publicidad Aqui lo siguiente pues le van a dar solo una vez En mi caso, no siempre le pongo siempre Yo ya lo habia descargado anteriormente Les pareceria extraño pero Te aparece este nombre muy raro Y uno llega a pensar que es algún tipo de virus O algo por el estilo Asi que lo descargan Lo voy a descargar Y vamos a esperar un momento Bueno cuando ya se termine de descargar el archivo En mi caso ya lo voy a descargar anteriormente Pero lo volví a descargar Para que puedan observar que es el mismo Tiene un nombre extraño Pero de todos modos si es Clash Royale Servidor Privado Ya al momento de instalarse Lo abren Va a ser este que esta aqui abajo Call Clash Royale En algunas ocasiones el servidor se llena mucho Y te impide entrar Asi que vas a tener que estar insistiendo Hasta que te deje entrar Como pueden ver aqui puedes Puedes disfrutar ya de las cartas Que todavia no han salido Como lo es el Mega Caballero Que ya lo subí en un video anterior De a que le puede hacer counters Y las otras cartas Como la maquina voladora Los morcielagos Entre las otras nuevas que hay Como lo que es el El esqueleto con Es un nombre muy raro Globos esqueleticos Aunque es un barril Es casi como el barril de duendes Solo que este va volando El otro es lanzado Y tenemos la otra carta Que es el cañon con ruedas Que en caso de que No lo hubiera puesto ahi en el video Lo voy a poner ahora mismo Voy a reemplazarlo por el P.E.K.K.A. Y voy a reemplazarlo Voy a reemplazar la torre por esta Yo lo llamo Yo lo llamo El barril de los Larris Vamos a jugar una partida Vamos a ver Que tal nos va contra el bot Que tal nos va contra el bot Ya en un momento voy a comenzar Ah miren ya como se comienza Con la carta Como pueden ver Tiene un pequeño estudio Y al momento de ser destruido el barril Caen Caen los esqueletos Y sucede lo mismo con Con el cañon con ruedas Al momento de ser destruido Se queda ahi Vean Ahi sigue todavía disparando Vamos a ver A ver que puede ser mas buena táctica es Y los barriles Nomás hay que saber jugarla bien Nomás hay que saber jugarla bien Y si se dan cuenta Aquí ya están los skins Vean ese diseño que tienen las torres Que ya lo habían mencionado anterior a la actualización Y como que nuestro amigo ya vivió mucho Vamos a darle fin a él Vamos a ver que es capaz de hacer ese barril de largo Vamos a ver que es capaz de hacer ese barril de largo Ahí está Estás moviendo ese salto Un barril Como pueden ver Como pueden ver El servidor funciona bastante bien Te dan todo ese oro Todo ese oro que ves ahi Todas esas gemas No todas las cartas están al máximo Pero tu puedes subirlas aqui normalmente Desde luego Todo lo que sucede en el servidor privado No tiene que ver con el oficial Ya que aqui no puedes entrar a ningún clan De hecho Solamente sirve para hacer pequeñas pruebas Vean Ya de inicio te mandan A las copas maximas De momento yo creo que eso seria todo Adios